El partido estándar Lieja-UVSC Intruden de la jornada 5. El mexicano cometió un error garrafal al realizar un mal saque de mete mandar la pelota fuera del área, Vesús aprovechó la incrédula habilitación y disparó de primera intención para igualar el marcador al minuto 17. El conjunto local abrió la pizarra con un gol tempranero, pues a siete minutos de haber comenzado el partido, Colin Faye hizo un gran disparo a segundo poste para poner el primero. Ochoa mantenía un buen paso al no recibir una anotación en las tres últimas fechas de la Liga Belga, después de dos empates de 0-0 contra Guaslan de Beren y Cercle Brugge, respectivamente, y una victoria de 0-3 frente a Loqueren. Más noticias en MSN Chivas da golpe de autoridad a un Atlas que no gana ni anota Tigres confirma si de AMSA va o no a Europa.